Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a Noticias con Calle de hoy, que es lunes treinta y uno de octubre, el día de Halloween, o el día de la víspera del día de todos los santos muertos, que empieza desde la época de los celtas, por si acaso, después de los romanos, después los cristianos adoptaron la costumbre pagana, etcétera. Bueno, vamos a Noticias con Calle de hoy, ok, vamos a arrancar con las portadas de los periódicos hoy, el nuevo currículo de perspectiva de género, pues no es realmente de perspectiva de género, sino de igualdad o equidad entre las personas y respeto entre las personas, este, esto fue de nuevo negociado por el proyecto de dignidad, y también el PNP y el gobierno de turno, y pues lograron que básicamente en vez de ser un currículo de perspectiva de género, fuera de equidad entre los géneros o de igualdad entre las personas, que es realmente la forma en la que se dice. Ok, sin miedo a la cremación, aumenta los casos de cremación en Puerto Rico, o sea en la portada de primera hora, mientras que en el vocero aumentarán las solicitudes de libertad bajo palabra, este también es un proyecto de la senadora Rodríguez Bebe, que disminuye el tiempo para solicitar libertad bajo palabra de personas que están en la cárcel, estos son personas que estaban en cárcel y que pues pueden ahora solicitar a los quince años, en vez de a los veinticinco, a los diez años de estar en la cárcel, o a los cinco años, en el caso de los menores de edad, libertad bajo palabra, eso no significa que se le va a dar automáticamente, sino que lo pueden solicitar y la junta de libertad bajo palabra lo podría evaluar. Ok, esa es la portada del vocero, también el asunto de que se están perdiendo clases y tiempo lectivo por la falta de luces en las escuelas, hay un subconteo de las muertes de María, digo, perdón, del huracán Fiona, debo decir, esto según el periódico El Nuevo Día de Hoy, esa es la portada del periódico, la unidad investigativa del periódico fue a llamar y se dieron cuenta de que las veinticinco de personas que llamaron, que había ocurrido una muerte, pues resultó ser que sí habían habido muertes vinculadas de alguna forma u otra con el huracán que no habían sido contabilizadas como parte de este asunto, así que están cuestionando el departamento de salud y la forma en la que se están contabilizando las muertes por Fiona. Esa es la portada del nuevo día de hoy, la del sábado, lo más difícil fue tener que estar sola cuando se hizo, esa es la portada, las mujeres que han tenido que hacerse o que han ido a recurrir a hacerse una terminación de embarazo y el proceso de, cuentan, ¿verdad? Y esto también ha ocurrido en los Estados Unidos el proceso y lo difícil que es toda la situación vinculada a la terminación del embarazo. También el domingo avanza en estudios sobre el corazón en Puerto Rico, esta historia es bien importante, la investigación científica que se está haciendo en Puerto Rico sobre los hallazgos de las enfermedades cardiovasculares y cómo se están trabajando los tratamientos aquí. Esas son las portadas de los periódicos, también el ley veintidós que sí ha aportado a Puerto Rico millones de dólares en comercio y empresarismo, el empresario marroquí que vino a Puerto Puerto Rico de visitas, terminó quedando Karim Belha. Ok, hoy la noticia más importante para mí, esta es nivel internacional, son dos noticias, número uno, escasez de diésel a nivel mundial, a nivel global, esta noticia sale durante este fin de semana, hay un problema de global de diésel y con el ataque que ha ocurrido ahora en Ucrania, de nuevo los rusos invadieron o básicamente imposibilitan los puertos, que los puertos sigan exportando, pues aumentan de nuevo los precios de las comidas, básicamente las bases, en este caso de el trigo ucraniano, ha vuelto Rusia a atacar los, la zona portuaria y con eso cerraron los puertos y pues vuelve a haber un problema de aumento de precios, además de obviamente de hambruna en algunos países del mundo que no tienen forma de alimentarse y no le llega el, la agricultura verdad ucraniana. Los populares han nombrado a Josian Santiago, el alcalde de Comerío, para que trabaje a ver si pues logra evitar el tranque, logra destrancar, negociar entre las partes del sí y el no, con las enmiendas a la, en esto que se va a hacer la, en la asamblea de reglamento del Partido Popular. En Arizona está pasando una ley bien interesante para evitar que pueda cobrarse deudas a forma, de forma agresiva por no pagar los medicamentos, ¿verdad? O tratamiento médico en hospitales, debo decir, los abortos han reducido, han reducido en 6% los Estados Unidos, abortos legales, obviamente se han reducido en 6% en los Estados Unidos desde que se prohibió, o desde que se revocó, perdón, Roe versus Wade. Como les mencioné, ¿verdad? Rusia suspendió el acuerdo que había, se había logrado para la exportación de grano ucraniano. Mochileando ha sido un éxito en su membresía, la gente está dispuesta a pagar por tener los trucos de los viajes de Will. Wilson Santiago, que es obviamente el que hace Mochileando, tiene una plataforma gratis y otra pagando, y ha sido todo un éxito su negocio, y la verdad es que él es buenísimo, así que felicidades a él por tener éxito en su negocio. Ok, este sujeto, Ley 22, ha invertido mucho en Puerto Rico, voy a hablar de él ahora, y también vamos a hablar ya mismo de lo que está proponiendo sobre el tema de la marihuana y el récord criminal para borrarle a la gente del récord criminal ese asunto, pero antes, Martins Barbecue, gente, llegó el día. Hoy es, hoy es Halloween, gente, así que qué mejor que ir hasta disfrazado y pedirle para el equipo de trabajo y todo el mundo. Hoy es lunes, The Martins Barbecue, así que chequea la oferta, un cuarto de pollo con complemento y refresco por 6,99. Además que sabe bien bueno, ¿verdad? Pollo asado, jugoso, sabroso, solo entiendas participantes, por si acaso, no incluye Ibu, la patata homofongo puede costar un dólar adicional, así que si pide patata homofongo, pues un pesito más. Así que ya sabe, chequeate la oferta, un cuarto de pollo con complemento y refresco por 6,99, además de que es saludable y es pollo asado, jugoso y sabroso, hecho en manos locales todos los días. Qué rico, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a lo próximo. Este sujeto que es presidente de Predator Group, Karim Belha, ha estado en Puerto Rico y buscando, ¿verdad?, que tenga un sitial sobre el tema del billar, está creando, de hecho, lo interesante de la historia es que él está planteando que la ley 60 o la ley 22, si le hace falta garras para fiscalizarla mejor. O sea, él es un sujeto que recibe el beneficio de la ley 22, pero, o sea, la ley que permite que extranjeros se vengan a Puerto Rico y no paguen gran parte de los impuestos, pero él dice, mira, sí, yo creo en esta ley, pero tiene que haber enmiendas y fiscalización para que funcione. Me parece que es lo correcto, así que, pues, nada, bueno, bueno leer que hasta gente de ellos, pues, plantea este asunto. Proponen que en Puerto Rico quede fuera el récord criminal las convicciones por casos de marihuana y posición simple. Había unos chamacos de 20 y 21 años que estaban en un negocio velando las armas legales e ilegales que la gente dejaba allí para entrar a bailotear en este en este restaurante. Las propiedades en Puerto Rico, el restaurante normalmente es un sitio de baila bailable, ¿no? Las propiedades en Puerto Rico han bajado en 15 por ciento desde que llegaron a Seupic, han bajado 15 por ciento de esto, pues, la tasa de interés ha subido dramáticamente y demás. El problema es que hay pocas casas, pocas propiedades en buen estado y, por tanto, pues, esas siguen en precios excesivamente altos. En general, algunas han tenido que bajar, pero muchas otras siguen en precios excesivamente altos porque, pues, son pocas las propiedades buenas que hay, así que hace falta reconstrucción, que es lo que siempre hemos dicho. O sea, más allá de hacer falta otra cosa, gente que plantea eliminar la ley 22 o los Airbnbs y todo eso, lo que realmente hace falta es crear inventario, o sea, remodelar casas y reconstrucción de casas y la construcción, remover, ¿verdad? Obviamente las casas, demorar lo que hay destruido y construir nuevo. Pero, bueno, ha empezado la nueva fórmula de ingreso de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico nuevos que empiezan a solicitar desde hoy, podrán entrar de forma más flexible, esperan más estudiantes, mientras que las escuelas públicas están planteando que hay un problema de inestabilidad del sistema eléctrico que está dañando los tiempos lectivos en Puerto Rico, anticipan al semperiodas de libertad bajo palabra. Esto es una ley que, de nuevo, se aprobó en esta legislatura. Yo, honestamente, tuve mis issues con esta ley, la critiqué en un momento dado, porque me parece que va a tener el problema de que va a permitir, o sea, siempre que hay arbitrariedad, es decir, que no hay un tema estándar, no hay cumpliste con 1, 2, 3, 4, se permite que, pues, ciertos criterios se tomen en consideración de forma no objetiva. Por ejemplo, en este caso, libertad bajo palabra, que es que gente que cumplió 15 años de cárcel, pues puedan pedir libertad bajo palabra. ¿Qué pasa? Que como no los criterios son, o sea, la Junta de Libertad Bajo Palabra es la que va a decidir, pues, ¿cuál es el proceso interno de allí? Ah, bueno, pues eso es bastante confidencial. Esto no necesariamente para la víctima, pero sí para la sociedad. A la víctima puede sí pedir, porque los casos de Catherine Anguera han demostrado que sí puede pedir la víctima acceso a los expedientes y demás. Catherine Anguera llevó estos casos famosos en aquellos tiempos y ganó esos casos en el Tribunal Supremo, sentando varios casos de jurisprudencia. Pero lo cierto es que estos procesos de que a los 15 años tú puedes libertad, pedir libertad bajo palabra, y a los 5 años, en el caso de los menores de edad, pues siempre se prestan para arbitrariedad. Y yo creo, ¿verdad?, que en ese sentido, pues sí, puede ser positivo si tú demuestras que has tenido buena conducta y demuestra, ¿verdad?, un comportamiento ejemplar, pero puede ser negativo si es que, pues, hubo otras consideraciones como contactos, amigos, etcétera. Así que, pues, nada, esa es la parte complicada del asunto. La gasolina subió de precio de nuevo a un dólar, un centavo el litro precio promedio en Puerto Rico. Así que estamos al pendiente de este asunto. Y en ciudades de Estados Unidos están enviando, por ejemplo, Minneapolis, en vez de enviar policías, muchas de las queridas que se hacen, pues enviar psiquiatras o psicólogos y personas expertos en salud mental, porque hay un montón de querellas de salud mental. Recuerda que hoy, by the way, se acaba el mes, así que si no renovaste el marbete, la gente de ASC recuerda que se acabó el mes de, ¿verdad?, y ASC, escógete a la gente de ASC como tu seguro compulsorio. Hoy se acaba el mes, así que, y también el marbete de septiembre, así que hoy y la gente de octubre y septiembre también se le acaba el día para recoger, para remover marbete y cambiarlo. Así que ya lo saben. También las guías de pensión de asume se van a hacer nuevas para diciembre, así que esperemos qué va a pasar con esas nuevas, y recuerda que hoy es un buen día para pedir de Martins Barbecue, ñom, 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 qué rico, ¿verdad?, Martins. Bueno, écheme la bendición, que tengan un día productivo.